Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali. Bienvenidos al nidito de Ali, un nidito que poco a poco está creciendo. Ya estoy empollando más huevitos. Ok, no, ok, no. Como podrán ver en el título, sí señores, hoy les voy a contar cómo fue ese momento tan épico en el que Yuya me siguió a mí en Instagram. Y no es ninguna broma, todo está real, así que vamos a empezar de una vez con el video para que ustedes sepan cómo sucedió todo esto, ¿va? ¡Démosle! ¿Cómo inicia toda esta historia? ¿Cómo sucede todo esto? Remontémonos a hace muchos años en el que yo empezaba a consumir YouTube y yo era muy, muy fan del contenido de Yuya. Por supuesto, hasta el día de hoy lo soy, pero en ese momento eran muchísimo más. El tiempo pasó, dejemos eso a un lado. Yo me metí a participar en un concurso que realiza la marca Saison. Bueno, de esa experiencia les puedo contar en un video aparte cómo fue todo esto. Lo menciono porque tiene que ver con la historia. Resulta que me metí a participar a eso, todo bien, regreso de ese viaje, todo súper cool. Inicia como que creo que el siguiente look Saison y llevan a Yuya. Llevan a Yuya a ese look Saison con las chicas ganadoras de ese momento y Yuya enseñó a cómo maquillarse en ese lugar. Ellas la conocieron. Como el último tiempo estaba tan lejos, pero también tan cerca. Se me ocurrió la grandiosa idea de escribirles a los encargados de Saison. Ahí me quiten a mí escribiéndoles, por favor, quisiera que si hay una oportunidad de que Yuya me mande un saludo o me mande su autógrafo. Hasta ese momento todo parecía imposible. Pero sí, sí, señores, llegó ese momento. Llegó ese momento en el concurso en el que se apiadeó a pena. La emoción, es la emoción. Hasta ronca la voz. Pusieron los ojos en mí y dijeron, sí, atendamos a Ali, Ali está escribiendo. Entonces, como yo era recién en el look Saison anterior, pues todavía tenía mis conectes y mi poder, pues me dijeron, va, vamos a hacer lo posible, va. Esto es un plus al video, porque sí, señores, me mandaron el autógrafo de Yuya. Y si ustedes no me creen, opa, ya no me crees, no me crees. Entonces, mira qué tengo acá. Miren qué tengo acá. Este es el autógrafo de Yuya. Me lo mandaron. Este es con su puño y letra, señores. Sí, aquí está, aquí está. Entonces, pues Yuya ha trabajado diferentes cositas con Saison. Entre ellas su perfume, por lo tanto, pues se mantiene muy en contacto con ella. Entonces, sí, señores, tengo el autógrafo. Pero eso no es todo, porque yo le voy a contar aquí cómo fue que Yuya me siguió a mí en Instagram. Pero todo se conecta. Todo tiene conexión. En ese momento que me llegó, pues, el autógrafo de Yuya, tenía mi cuenta. Bueno, tengo una cuenta personal. Tengo una de AliBlog. Pero en ese momento como que solo publicaba cositas del canal ahí y mi cuenta privada como para mis cosas. Como toda fan, yo dije, tengo que presumir que tengo el autógrafo de Yuya. Entonces vine y publiqué. Publiqué la foto en esa cuenta personal. Y adivinen qué, señores. ¿Sí? Resulta que subí la publicación. Y de entre miles de miles de miles de fotos en las que taggean a Yuya, ella vio mi publicación y me comentó. O sea, no solo la vio. No, no, no. Dijo, voy a dejarle corazones. Y me dejó unos corazoncitos. Yo todo el tiempo que me encuentro personas en el mundo, en la vida y todo, yo les comento de esto porque no puedo creer cómo había pasado esto. Esto fue el... Aquí me muestra que fue hace 137 semanas. Esta publicación fue hecha el 5 de agosto de 2014. Entonces estamos terminando 2017. Pero para mí esto es como si haya sido ayer. ¿Me entienden? Tengo el autógrafo, tengo un comentario de Yuya. Y no solo eso. Resulta que pasó el tiempo. Yo dejé de subir videos en mi canal. Y no entiendo, de verdad, hasta el día de hoy no comprendo cómo pasó esto. Pero de la nada me apareció que Yuya me estaba siguiendo a mí en Instagram. O sea, esto no fue en el momento que yo subí esta foto. Fue mucho tiempo después. Y Yuya me siguió a mí en mi Instagram. Y no solo eso. Sino que cuando yo subía... O sea, ese día yo grité y... ¡Ah, sí, me puede hacer! Pero para que vean que no fue hace tanto tiempo. O sea, de que me siguió sí tiene mucho tiempo. Pero aparecieron lo de las historias en Instagram y todo eso. ¡Veía mis historias! ¡Veía mis historias! De verdad. Yo publicaba como cada pendejada. O haciendo ejercicios, saliendo del gym. Fotos chafas en mi historia. Y ella las veía. Y digo veía porque este Instagram ya no lo utilizo. Y todos me dicen, ¡Alison, por qué no lo dejaste público y publicaste ahí lo de tu canal! No sé. Simplemente lo quise dejar privado y todo. Y pues tengo mi cuenta de Aliblog, que es la que actualmente utilizo. Y esta jamás la voy a borrar porque es en el Instagram donde Yuya me sigue a mí. No sé qué decir. No sé qué más decirles. Así que Yuya, si estás viendo esto, por casualidad de la vida. Porque la vida nuevamente nos topó. No sé por qué me seguiste en su momento. No sé qué viste en mí. No sé qué te llamó la atención. Pero yo estoy segura que sos una mujer que seguía mucho por las vibras y por las energías. Y algo viste en mí. Algo viste. Y hasta el día de hoy sigo siendo tu fan. Porque estás viendo esto. Sigo viendo tu contenido. De verdad, te admiro un montón. Ojalá y pudiera llegar a siquiera parecerme un cachito a ti en lo disciplinada, en lo constante que sos. A todos ustedes que me están viendo y que entraron a este video por esta razón. La vida nos da esas sorpresas. Y esto es algo que para muchos puede no significar nada. Pero para mí significa un montón y lo sigue significando. Y siempre voy a ser muy, muy feliz de saber que yo ya, la creadora de contenido número uno de México y grande en el mundo, me siguió y me sigue aún en este año en Instagram. Este es el story time de este día. Espero que les haya gustado un montón. Se los quería compartir. Creo que ya era el momento justo de compartirlo. Siempre lo guardé para mí. Compartan este video con todos sus amigos o con todos aquellos que son fans de Yuya para que también se enteren de esta noticia. Recuerden que los quiero un montón. Suscríbanse al canal si alguno lo han hecho. Síganme en todas mis redes sociales porque por ahí comparto muchas otras cosas y noticias. Y activen la campanita de notificaciones. Y por supuesto nos vemos en un próximo video si Dios quiere. Les mando un gran beso, se me cuidan. Y hasta la próxima. Bye.